Desde aquí se puede apreciar la entrada a Ollantaytambo, que es la caseta que ven ahí, esa caseta marroncita. Por ahí hemos entrado y hemos seguido el camino que van a poder apreciar en este momento, ese camino. Pueden apreciar la andenería, por ahí hemos subido, y ahí pueden apreciar parte de la fortaleza. Arriba está la famosa piedra, la famosa piedra que mide aproximadamente la altura de, tiene la altura de dos personas aproximadamente. Ahí hemos hecho una grabación, luego las otras han sido en los recintos que están tapados por esta parte del cerro, pero están detrás de ese muro con hornacinas. Desde aquí podemos apreciar más o menos en toda su dimensión. Detrás de esa parte está el río. El cual resuena en toda la construcción. Y ahora nos vamos a dirigir a este lado de la fortaleza, al cual también se aprecian andenerías. Y vamos a buscar hacer un registro acústico de este recinto. En el cerro de enfrente también hay fortalezas, a la cual vamos a ir para registrar después de este registro inicial. Vamos a buscar llegar hasta esa fortaleza, a la de ahí. Al frente está mi amigo Jorge.